Es intensa la actividad de la Asociación Academia Superior de Taekwondo, que se encuentra en la recta final de su ambicioso calendario de actividades, que incluye los últimos cursos de capacitación técnica, torneos y exámenes de graduaciones. Es así que el pasado sábado 13 de octubre, un centenar de alumnos e instructores, encabezados por su presidente, Máster Jorge de Marchi, participaron del séptimo torneo regional en el Hindú Club de la ciudad de Resistencia Chaco. El evento deportivo tuvo importantes logros para corrientes, como la obtención de la copa que estaba en juego, que quedó en manos del equipo del club de regatas por ser el mejor clasificado, que además se consagró por cuarta vez consecutiva campeón por equipos en luchas de varones mayores, derrotando en la final al equipo anfitrión. De ahora en más se preparan intensamente para encarar el último provincial, a realizarse el 9 de noviembre en Curuzucuatiá, donde participarán más de 500 competidores de Corrientes, Buenos Aires, Chaco y Santa Fe. El torneo de referencia es organizado y fiscalizado por la Asociación Academia Superior de Taekwondo.